Pero si tienes esa prisa, puedes causar algo que sea probablemente irremediable. Yo, desde hace varios años, tengo la fortuna de que mi mamá tiene un departamento en Acapulco y pasamos muchos fines de semana allá con mis hijos. Y normalmente, para los que no conozcan, Acapulco está como a 386 kilómetros de la Ciudad de México. Y es un recorrido que haces en coche entre 3 horas y media, 4 horas y media. Pero por ahí ese es el rango, ¿no? Digo, en un día con tráfico y de regreso de puente hay gente que ya hace hasta 9 horas de tráfico. Pero al principio, y es algo que hasta ahorita medio voltó a ver y el esposo y mamá también trae ese chip. Hacíamos casi, casi que hasta competencias de a ver en cuánto tiempo podíamos llegar de puerta a puerta de la casa. Y nos acercábamos a veces hasta cerca de las 3 horas, ¿no? Y si le descontabas que si te habías parado o si no le querías descontar. Y si cargabas todo el tiempo antes, si cargabas gasolina antes para no tenerte que parar. Y calculabas la hora a la que tenías que salir. Y la verdad es que, o sea, no tenía ningún sentido, pero sí nos hacía vivir con prisa. Y nos hacía atacar esta misión de llegar a nuestras casas, que era algo muy sencillo, con una filosofía de tengo que hacerlo más rápido. Y no solo nos hacía salir más apresurados, sino que pues obviamente poníamos en riesgo la vida de quien viniera con nosotros, ¿no? O sea, muchos de estos momentos de manejar con prisa, sin sentido, pues estábamos manejando a exceso de velocidad. A mí un par de veces que incluso hasta me detuvo la policía. Y un día me di cuenta que si manejaba tranquilo, o sea, si nada más me quitaba el chip de estar con prisa y me quitaba el chip de tener que llegar en 3 horas a mi casa, lo único que perdía eran en realidad 20 minutos. Y sí que te pones a ver si 20 minutos es el 10%. Perdón, es que Siri ya saben cómo es. Te pones a ver que si el 10, 20 minutos es el 10% y vas a hacer 10% más tiempo a tu casa. En realidad, el impacto en el, en el, si lo ves en el entero de tu día o de tu semana o de tu vida, 20 minutos en realidad no, no es nada. Pero si tienes esa prisa, puedes causar algo que sea probablemente irremediable. Entonces, lo que me puse a pensar es, dije, a ver, ¿por qué si tenemos esta, esta, este trade-off, este intercambio tan obvio entre hacer las cosas con más calma y hacerlas bien y disfrutar más el camino y disfrutar más el proceso y el costo no es ni siquiera significativo? ¿Por qué seguimos tomando la opción de vivir con prisa? ¿Por qué seguimos tomando la opción de hacer más, 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 de retacarnos, de competir, de simplemente querer hacer, querer hacer más por, por volumen y no por lo que significa o por la calidad o porque nos acerca a nuestros objetivos?